Celebrar el mes del padre y gritar los goles de la Copa América son dos de las 10 razones para estar feliz en Plaza Intería y por cada 80 mil pesos en compras podrás participar en uno de los 4 sorteos de nuestro décimo aniversario Son 4 carros, 4 motos, 80 bicicletas, 200 carros para mercado y 40 millones en tarjetas débito Plaza Intería al centro comercial, un mundo junto a ti, Avenida Ciudad de Cali con Avenida Suba